¿Cómo están muchachas? Soy Raquel, espero que todas estén muy bien. En este video voy a estar compartiendo con ustedes el maquillaje que tengo en los ojos. Este, me da mucha risa, porque en el video de maquillaje que hice, el último, pues el único que he hecho en este canal, di tantas metidas de pata, porque yo no me daba cuenta de que no sabía cómo se llamaban las diferentes partes de la cara. Antes de hacer el video ni pensé en eso, yo pensé que ya sabía. Fui a comer a un restaurante con mi mamá y le estuve platicando de todas las metidas de pata que di. Entonces me dijo ella, ¿qué es lo que no sabes cómo se llama? Entonces yo le empecé a explicar básicamente todo, yo no sabía nada. Entonces ella me explicó, en cuanto llegué a la casa tomé notas y lo apunté todo y espero que este video no salga con tantas metidas de pata como el otro. Ustedes también me mandaban mensajes, me ponían comentarios, me decían, mira, esto no se llama así, se llama así. Entonces eso me ayudó mucho también. Muchas gracias por corregirme con tanto amor, con tanto cariño. Lo hicieron de una manera espectacular, que así es como se aprende, ¿verdad? Poco a poquito. Entonces yo espero que este video salga mucho mejor en el sentido de que sé cuáles son las palabras que se utilizan para nombrar diferentes partes de la cara. Este, porque no sabía, yo pensaba que sabía, pero no sabía mucho. Entonces este video espero que salga un poquito mejor. Este maquillaje, se me encanta para la primavera, son colores morados, bajitos. Este, ahorita está muy popular para la primavera utilizar delineador de diferentes colores. Entonces yo voy a estar utilizando uno morado. El que voy a estar utilizando es este de Maybelline. Se llama Master Duel by Eye Studio. Así se ve. Miren, no sé si le arrimo mucho a la cámara, si se va a ver allí, pero así es como se ven. A ver. No, como que las luces están absorbiendo mucho del color. Pero así se ve, como un tubito, así mero. Y los tienen en diferentes colores, muy bonitos. Yo compré uno, este se llama Navy Gleam. Es como un moradito. Ahí lo pueden ver, es como un color moradito. Otra cosa que voy a estar utilizando como sombras para los ojos es esta paleta de aquí que también es de Maybelline. Y esta es de la línea Stylish Smokes. Y este en particular se llama Amethyst Smokes. Entonces estos son, no son caros para nada. Por esta paletita cuesta como 5 dólares y los colores están muy bonitos, muy suavecitos y me encantan. ¿Qué más les tengo que decir muchachas? Pues nada, muchas gracias. Les vuelvo y les repito por ser tan pacientes conmigo. Vamos a empezar con este video. Ya me apliqué mi prebase para mi ojo. Ahora lo que voy a hacer es, me voy a aplicar un color medio rosadito. Y me lo voy a aplicar sobre el párpado móvil y un poquito yendo hacia arriba. Ahora voy a estar utilizando un color morado en un tono más bajito y me lo voy a aplicar sobre el pliegue de mi ojo. No quiero empezar a difuminar nada, nada más estoy aplicando allí el color donde lo voy a querer, sobre esa área nada más. Sobre el pliegue. Una vez tengo el color donde lo quiero, ahora lo que voy a empezar es con una brocha para difuminar. Voy a empezar a difuminarlo hacia arriba. Con movimiento circular. Ahora estoy utilizando un color morado más oscuro. Y este nada más me lo estoy aplicando sobre el párpado móvil, sobre la área exterior. Nada más. Dando puras palmaditas y después ya puedo entrar y difuminar el color. Ahora tomando un color hueso, este me lo voy a estar aplicando sobre el hueso de ceja y también sobre el párpado móvil. Me lo estoy aplicando con puras palmaditas y traiéndolo un poquito hacia adentro. No me estoy preocupando ahorita en cuanto a difuminar, nada más lo estoy aplicando sobre las áreas donde lo voy a querer. Ahora con puras palmaditas me lo voy a aplicar delicadamente sobre el párpado móvil. Ahora sí tomando mi brocha para difuminar, voy a empezar a difuminar todos estos colores. Ahora me voy a aplicar mi delineador líquido en color morado. Ahora voy a estar usando un delineador azul para mis pestañas inferiores y para el área de mi lágrima. Estoy aplicándome el rímel sobre mis pestañas de arriba y también mis pestañas inferiores. Ahora sí voy a empezar a aplicar la base de mi maquillaje sobre toda mi cara. Ahora estoy agregando color sobre mis pómulos. Yo voy a estar aplicándome un brillo sobre mis labios en un color. Un tono rosadito. Espero que hayan disfrutado de este video muchachos. Cuídenseme mucho y nos vemos para el próximo video. Adiós.